¡Suscríbete! 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 Se acabaron las trampas. A eso le llamo darle uso al coccскую al ag weld ¡Perdón por la intrusión! Toca expandir mis conocimientos. Si puedo inyectar el Herbitida en su sistema de Espersores, podría tumbar algunos cazadores. Sigo sin la ubicación de la base. Te estás adentrando en lo más profundo. Ojalá me guste la espeleología. Yo sin linterna. Según los datos de los escondites, esto es algún tipo de invernadero. No, los cazadores tienen aficiones. ¡Qué monos! No tan monos. No esperes un ramo de flores. Recuerda, podemos alterar los aspersores con un herbicida para acabar con lo que hayan plantado. Menos mal que tengo lo contrario a buena mano para la jardinería. Vamos a matar plantas. Asegúrese esta válvula para añadir el herbicida a los aspersores. Llega la hora de la siesta, cazadores. Has arrancado el problema de los cazadores de raíz. Las plantas se te dan mejor de lo que creías. ¿Vamos a hacer algo con el cuerpo de Kriven? ¿Qué le pasa? No deberían quedar. Te cubro. He localizado a Spiderman. Y aquí viene el gallinero. A ver, dímelo. A ver, dímelo. ¡Atención! 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 ¡Oh, esta cosa saben! Ahora no tendrán refuerzos. ¡Ja! Has acabado con ellos con un poco de su propia... medicina. Ahora me siento mal. Debería llamar a Nervis. Aquí ya no plantarán nada en bastante tiempo. ¡Corre! ¡Fuerzan! 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 ¡No puedo! ¡Pobre! ¡Quitaos de medio! ¡En línea de tiro! ¡No puedo! ¡No puedo! La base de datos de los escondites muestra que aquí hay otra sala. Quizá haya información sobre los trenes. Vale. Hay un archivo encriptado. Sasha. Abandona ya esta obsesión. Vuelve a casa conmigo mientras aún nos quede tiempo. Nuestro tiempo se ha acabado, mi amor. Y tus hijos... ...verterán sangre con tal de controlar nuestro imperio. Los cachorros deben ganarse su sitio, como todos los demás. Me verán como un obstáculo. Tenéis que atacar primero. ¿La familia de Craven? Parecen... majos. Podrían dar problemas en el futuro. Deberíamos seguir despejando todas esas bases. Por si se pasan por aquí. Hola, Peter. Como puedes ver, estas plantas de yuca están vivas y fuertes. Pero crecen demasiado despacio para producir comida. Si las civilizáramos con una variedad más glorífica, ¿podrías ayudarnos? Las plantas de yuca crecen lento, ¿eh? Será mejor que vaya a la ESU. Una profesora ha descubierto una nueva variedad que crece impresionantemente rápido. Sería un buen híbrido. La variedad poco común de planta de yuca asiática crece muchísimo. Y solo necesita una hoja para empalmar sus genes. La profesora siempre está buscando aplicaciones prácticas. Seguro que le mola colaborar en esto. Ay, no. No. ¿Alguien ha robado la yuca? Debo dar con los ladrones antes de que lleguen demasiado lejos. Quizá quede algún rastro de polen en el aire. Ya está. Menos mal que poliniza por el aire. Libera tanto polen que puedo ver qué camino cogieron. Ahora a ver a dónde han ido estos jardineros más grandes. Menos mal que este polen no me da alergia. ¡Pura coincidencia! ¡Me niego a ser alérgico! ¡Ay, no! ¡Es Spiderman! ¡Quierre la planta! ¡Quierre la planta! ¡No, no respira! ¡Quierre la planta! ¡Quierre la planta! ¡Para ella molina! ¡Quierre la planta! ¡Quierre la planta! ¡Lo tenemos! Bueno, ¿dónde está la planta? No puede haber ido lejos. Muy bien, colega. Una paradita rápida en festín y luego de vuelta a casa. Me alegro mucho de haber cortado este problema de raíz. ¿Lo has pillado? Sí, sabía que voy. Espera. No te llamarás obri, ¿verdad? ¡Parker, deja de hablar con la planta! Vale, necesito que me prestes algo de tu material genético superespecial para que tus primas crezcan más rápido. Vale, queremos esos genes de crecimiento de nuestra planta invitada. ¡Veamos! ¡No, no! ¡Eso no lo tocáis! ¡Esa planta tiene que pareceros muy especial! ¡Está en esta máquina de ahí! ¡Justo ahí! ¡Está ahí arriba! ¡Spiderman se cree en muerde! ¿He dicho yo eso? ¡Te hemos seguido directamente hasta aquí! Podemos con él. Probemos otra vez. ¡Vamos! 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 ¿Cómo puede encajar esto? Y... ¡ya está! La planta estará bien en este banco de trabajo hasta que la ESU tenga más seguridad en los internos. Los cultivos de festín serán más abundantes con estos nuevos híbridos. ¡Vamos! 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 para ser un sitio en el que a todo el mundo le gusta decirle a los demás que se han equivocado luego nunca admiten cuando se equivocan ellos como escritor aprecio la ironía el jefe gracias por venir hemos colocado explosivos en todas las zonas menos en la última son cuatro los encontraré estad atentos a la radio y no dejéis que nadie toque el detonador el speeder bot podrá buscar más rápido que yo hora de lucirse en orgullencia speeder papá yo encuentro a la gente y clark se ocupa hay alguien ahí socorro eso es un robot aquí es spiderman acabo de pasarle tu ubicación a los bomberos no tardarán en llegar todo ya no respira gracias el equipo ya puede avanzar gracias respira de malestar todo va a ir bien o sea o sea o o o o o o o ¡No puedo moverme! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Te sacaré de ahí! ¡Gracias! ¡Ya llega la ayuda! ¡Los bomberos saben dónde estás! ¡Todo irá a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, Clash! Debería recibir una nueva ubicación en cualquier momento. Acaba de llegar. Nos ponemos en parte cuando terminemos de sacar al señor Borobles. ¡Hay alguien ahí! ¡Mi pierna! ¡Creo que me la he roto! ¿Te sacaré? ¡Un segundo! ¡No! ¡Ya vienen los bomberos! ¡Intentan no moverte! ¡Te sacarán de aquí pronto! ¡Vale! ¡Gracias, Spitzempan! ¿No? Los retores de salto por fin están listos. Justo tiempo. ¿No es seguro que me cubrezco? Los retores siguen palentados. Eh, Clark, ¿quién es la última ubicación que te ha mandado? Ahora voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. Date prisa, Spiderman. Ya me voy. ¡Socorro! ¡Socorro! Ya voy. ¡Acuántate! Hay que bloquear la arena. Salud. Tienes que tener trastillos para sacarlo. ¡Estoy atrapado! ¡Sacadme de aquí! Los bomberos están en camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero he visto a alguien más adelante hace unos minutos con una chaqueta morada. ¡Tienes que ayudarle! Oye, Clark, acabo de enviarte la nueva ubicación. Un tipo me ha dicho que todavía hay alguien atrapado. ¿En serio? No nos falta nadie más. Pero si encuentras a alguien, lo sacaremos. Estoy en ello. Voy a tener que hacer maniobras. Hemos cogido todo lo que se merecía la gente. Si seguimos descarando, este sitio saldrá abajo. La policía dice que no moriremos hoy. Si gira la llama, empieza a confiar en él. Se le doy de la llama. En cuanto acaben con el desertor, nos largamos. Los explosivos ocultarán las pruebas de sus restos. ¿Cuál es la matada? No lo reconozco. ¿Qué hay del intruso que ha estado merodeando por aquí? No pueden detenernos a todos. Ahora seguid buscando suministros. Los vamos a necesitar. Está funcionando la llama. ¿Qué es tanto? No le dije nada a la policía, nada. Ni siquiera mencioné a la llama. Solo quería dejarlo. Carlos, tendrías que haber recordado que todos salimos igual que llegamos. Con un sufrimiento. ¡Fuera de aquí! ¡La luz de los locos! La profecía dijo que te enfrentaría hacia nosotros. ¿La profecía? ¡Mato! Siempre he querido salir en una de esas. Aunque no me apasiona el nombre que... ¿Cuál es mi destino? ¿Una lucha interminable? ¿Muerte por edificio? ¿Me sobran cuatro brazos? ¿Seré un araño de verdad? ¡Arder con el resto de los indignos! ¿Ya está? Pues vale. ¡Cuidado, agua! ¿Alguien más ha oído eso? Chicos, nos llevamos esto. ¿Estáis todos bien? Aparte de por el porrazo, claro. Somos mejores de lo que será jamás. ¡Totras camiones de donde hay guantes! ¡No! Claro, ¿quiénes sois? Los médicos que son dignos de sobrevivir a lo que se avecina. Acabá con la muerte de que llegue la policía. Creo que para entonces el edificio ya se habrá derrumbado. ¿Ves estar entre los dedos? ¡Oh, Javier! La llama arde eterna. ¡No! Gracias. ¿De qué rollo vas? Ahí estás. ¡Eh! Nunca te gustó que fumara. ¿Yuri? La escoria me llama Braid. Un nombre bastante molón. ¿Te estuve? ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo. ¿Y ellos? Tomaron su decisión. Esto será un nuevo récord. Y decían que era imposible. Parece que Yuri se ha alargado. Supose que necesitaría algún tiempo tras lo que pasó con Javier. Pero... ¿Volver con ese traje y un hombre como Braid? Debería vigilarla. Y a los sectarios también. Necesito más ojos. No puedo parar. No puedo parar. No te soy para esa gente. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que librarme de ellos! ¡Suscríbete! 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 Si... ...al momento siguiente ya no estarás... Un cristal que habla... Vale... Parece que tiene parte de los recuerdos de Masko MJ ha dicho que hay más cristal... Quizá esté siendo para Marco Pero vaya donde vaya Puedo verlos En el trabajo En la tienda En el parque Nos están siguiendo Marco se granjeó un montón de enemigos ¿Habrán acabado por pillarle? Alguien nos observa Kimia Pero no quiero que te preocupes Eso es cosa mía Marco creía que lo vigilaban ¿Y quién es Kimia? Vamos a romper un cristal Le he dicho a la policía Que alguien va a por nosotras Pero no me hacen caso Como siempre Es hora de ocuparme del asunto yo mismo Marco pasó desapercibido en los últimos años Le habría ayudado de saber que tenía problemas Acabo de hablar con mi fuente en la balsa Marco se ha comportado de forma agresiva e incoherente desde que llegó Pero dicen que ha empezado a mostrar signos de mejora No sé qué haces con esos cristales Pero sigue así Bueno, pues ahí vamos ¿Te apetece pasarte un rato? Claro ¿Qué necesitas? A veces me siento aquí A asimilar la vida Viene el ferry ¿Lo ves? Sí ¿Os vais a montar, Pidgey y tú? Ah, este lo dejaré pasar Quizás el siguiente Antes me encantaba el ferry Me sentía como si partiese a una aventura ¿Howard? ¿Ves esa lancha amarilla? La del fondo negro ¿No es mala manera de viajar? Una maravilla Ojalá fuera posible dar una vuelta En ese abejorro ¿Eh? ¿Howard? Navegar con ella por todo el río Hasta esas tres columnas Una ciudad antigua oculta entre las nubes ¿Tres columnas? Allí, a la derecha Busca las luces rojas ¿Te refieres a las tres chimeneas? ¿Por qué allí? Trabajé veinte años en esa fábrica Hasta que me echaron Y perdí mi propósito en la vida Luego falleció mi mujer Y perdí también el corazón Pero mis pájaros Me enseñaron a volar de nuevo Sobre todo, Pity Lo siento, Hogwarts ¿Qué puedo hacer? Última pregunta ¿Ves a la señora Libertad? Hacia allá, a la izquierda Sí, sí, ahí está Mira ¿Y qué? Ostras La bandada Necesito tu ayuda, Spiderman Por fin voy a emprender una aventura Pero primero Quiero liberar a mis pájaros Que vean mundo más allá de la ciudad Bueno, son palomas Podrías llevarlos hacia el norte por mí A algún lugar tranquilo No lo sé Hogwarts, son tu familia Es su momento Prueba a silbar Bueno Si estás seguro Vamos, pajaritos Seguiré un poco por la costa Hasta que se me ocurra un nuevo hogar Battery Park Tiene monumentos y estatuas en los que cagar Aunque Hogwarts quería que vieseis el mundo Seguiremos buscando Vayamos al puente de Brooklyn Tiene unas vistas impresionantes Es cóç Lang bened都是 Pertárenos y combustibles 아무�la Estos hermanos Tiene un完了 Es lamentable Quero Tieneню Pero Tiene 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 ¡Sigue sin convencerme! ¡Uuuh, una corriente! ¡Ahora sí que vamos a volar! ¡Venga, Pidgey, márcate una barrena! ¡Toma! ¡Y en la zona boscosa junto a mi casa! ¡Carrie y yo solíamos ir cada tarde después de clase! ¿Yo viviría allí? ¡Si fuera un pájaro! ¡Anda, una regata! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bien, pues este es vuestro nuevo hogar. Pidgey, te dejo al mar. Estoy derreungado. Pillaré el tren de vuelta. Voy a volver, Howard. Ya debe estar echándolos de menos. Oh, no. Howard. Eh, Spiderman. Eh, lo siento. Era amigo mío. Tómate el tiempo que necesites. Si te ayuda... Eh, parece que se marchó en paz. Lo estaba. Por fin vivirá una aventura con su mujer. No te preocupes, Howard. La bandada es libre. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Oh, no. Oh, no. Para la colección.